En la mayoría de disciplinas religiosas ha habido personas que han conectado con una inteligencia divina, llamándolo de una forma concreta. En el caso de la iglesia María Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz son ejemplos de religiosos que establecieron conexión con lo divino. Pero hay un caso concreto como el de San José de Cupertino, fraile napolitano, del cual se cuenta que cuando entraba en éxtasis era capaz de levitar. En el budismo esta conexión con la fuente se llama nirvana, el estado en que la conciencia se unifica con el todo sin apegos. En la tradición tibetana uno de los maestros espirituales más importantes es Milarepa, del cual se dice que podía desmaterializar su cuerpo y pasar objetos sólidos, aparte de levitar como Cupertino. La nueva ciencia siempre ha buscado respuestas a estos eventos y hay varios investigadores que mostraron proezas en sus estudios. El desaparecido mexicano doctor Jacobo Grimberg, con más de 50 libros y una carrera brillante, trabajó en la búsqueda de entender esa conexión entre la mente y lo divino, desarrollando la teoría sinérgica o síntesis de la energía, entendiendo esta inteligencia como una estructura compleja y que conecta con el todo, en todas las dimensiones, tiempo infinito, posibilidades infinitas. Él trabajó con modelos meditativos de observación para entrar en estados de conciencia elevados, ya que lo que dice en su teoría es que nuestro cerebro crea la realidad dependiendo de nuestros programas de creencias o niveles de percepción. Otro de los autores de renombre del momento es el doctor Joey Dispenza, que promueve que no has de ser un monje para familiarizarte con este campo de posibilidades, sino que con conocimiento y práctica cualquier persona puede experimentar sueños vívidos, remisiones espontáneas de enfermedades o experiencias místicas. Sus estudios y talleres vislumbran un movimiento nuevo, un despertar de la humanidad hacia lo puro y hacia lo divino. Tras más de un año con el canal y después de meditar a diario, sé con certeza que con práctica, sin apego, sin control y rindiéndome a ese campo de posibilidades ilimitadas, se puede conectar con esa inteligencia divina. Mi nombre es Tony Espigares y esto es Vida Extraordinaria. En esta meditación te propongo que te abras a lo desconocido, que te rindas al amor más puro y que disfrutes de la experiencia. Hoy vamos a mezclar la técnica del doctor Jacobo Grigman de observación y la vamos a complementar con las enseñanzas del doctor Joy Dispenza, creando coherencia cerebral y cardíaca y perdiéndonos en la nada, en la oscuridad, siendo nadie, sin cuerpo, sin tiempo, para conectar con esa consciencia inteligente y divina que nos da vida. Así que ponte cómoda, cómodo en tu rincón de meditación, que comenzamos. Siéntate con la espalda recta, de forma cómoda. Cierra tus ojos y abre tu corazón. Ábrete a un mundo de infinitas posibilidades y ábrete a lo desconocido. ¿Sabes que esa inteligencia vive en ti? Inhala y siente tu respiración y exhala. Relájate. En esta primera fase nos vamos a convertir en el observador, tu yo puro. Para ser conscientes de tu subconsciente. Inhala, respira y observa tu respiración. Tu misión es observar, sin juicio. Si aparece un pensamiento, observa cómo llega y cómo se va. No hay control. No hay juicio. Solo observación. Sigue observando tu respiración. Esa que te da vida. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Observa tu cuerpo al respirar. La temperatura del aire entrando y exhalando. Al observar te conviertes en tu yo puro. Ese yo no pertenece a ningún rol social. No pertenece a creencias limitantes y patrones automáticos. Ese yo puro observa tu ego, tus miedos y tus diálogos internos. Ya que solo observa. Sin juicio. Sin control. Sin querer modificar nada. Respira. Respira y observa tu respiración. Centra tu atención en la entrada y salida de tu aire. Centra tu mente. Observa tu mente, tus pensamientos divagando. Y con calma, trae tu atención a tu respiración. Inhala y percibe la sensación del aire entrando en tu cuerpo. Nota como al exhalar a través de tu nariz o boca. Y observa tu cuerpo. Percibe tus movimientos respiratorios. Y presta atención a cada detalle. Continúa respirando. Continúa respirando. Ahora, por favor, presta atención a la parte superior de tu cabeza. Y percibe como si una energía te cubriera. Te bañara. Comienza por la cabeza. Desciende por tu cara. Bajando por tu cuello. Pero nótala. Y percibe tu conexión con esa energía. Nota tus sensaciones. Sigue bajando por tu cuello. Hombros. Sentidos. Brazos. Nota como llega a tu pecho y espalda. Percibe y conecta con esa energía que te baña. Plexo. Plexo. Espalda baja. Plexo. Caderas. Nalgas. Piernas. Rodillas. Nota como te vas convirtiendo en una unidad de energía. Y siente como esa energía cubre tus tobillos y pies. Siente y percibe tu ser como un ser unificado. Y continúa observando. Siente como estás libre de bloqueos. Eres energía. Ahora conecta con tu respiración que te da vida. Y percibe la energía de tu cuerpo. Observa como esa respiración entra en la unidad. Recorriéndola por completo. Y sale de esa unidad de energía. Nota y percibe tus emociones. Sensaciones a través de tu respiración. Y continúa observando. Solo has de observar tu respiración. Tu energía en la unidad. Y tus emociones de forma simultánea. Eres un ser divino. Eres un ser divino. Y un yo puro sin juicio. Continúa observando tu respiración. Tu energía. Y tus emociones de forma simultánea. Pero antes de tus emociones de forma simultánea. Y te vas a enterrar. Te vas a enterrar. Y 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 te vas a enterrar. Gracias por ver el video. Ahora sé consciente del infinito y vasto espacio extendiéndose frente a ti. Más allá de ti, tan profundo en la nada. Y sé consciente de la nada. Percibe y sé consciente del espacio infinito detrás de ti. Siéntelo y sé consciente de ella. Del vacío tan profundo en ese espacio infinito detrás de ti en la negrura. Sé más consciente del interminable espacio a ambos lados de ti. Siéntelo. Está dentro de ti y a tu alrededor. En ese espacio infinito. Y conviértete en la negrura. Más. Rodeado de tiempo y espacio donde todas las posibilidades existen. Y sé más consciente del espacio en el centro de tu pecho. En el espacio. Encuéntralo. Siéntelo. Siéntelo. Y préstale atención. Ahora es el momento de prestar atención a tu centro creador. A tu corazón. Y quédate con él. Inhala y exhala dentro de tu corazón. Y percibe como tu respiración se pausa. Se hace más completa y más profunda. Relájate y respira. Respira y siente en tu corazón. Es momento de elevar tu energía. Y permitir a tu corazón sentir gratitud por la vida. Amor. Éxtasis. Siéntelo en tu corazón. Siéntelo en tu corazón. Siéntete un ser conectado con lo divino. En tu corazón. En la nada. Y siente esa gratitud por pertenecer al todo. En tu corazón. En tu corazón. Eres un ser completo en tu corazón. Mantente conectado a esa emoción. Está dentro de ti y a tu alrededor. Encuéntrala, siéntela y sincroniza con esa emoción en la nada. Siéntelo con tu corazón y recuerda esa emoción. Eres un ser completo en tu interior y alrededor de ti, en la nada. Sincroniza con la frecuencia de amor, de salud, de pasión, de prosperidad. Sincroniza con la frecuencia deseada y encuéntrala. Siéntela y mantente conectado a ella. Y siéntela con todo tu corazón. Ríndete a las posibilidades infinitas para que puedan encontrarte. Ábrete al amor más puro y déjalo ir. Sé libre. Eres merecedor a recibir. Siéntelo en tu corazón y reconocelo en tu corazón. Y recuerda esa emoción en la nada. Y pídele una señal al campo. Pídele una señal a lo divino en tu día a día. Pregunta por una oportunidad, una coincidencia. El universo habla con nosotros. Somos energía. Conectando con el todo. Suelta tu apego. Y fúndete con esa inteligencia divina. Y quédate ahí. Momento tras momento. En la nada. Siendo todo. Sin cuerpo. Sin tiempo. Sin entorno. Fundido en ese océano infinito de posibilidades. Nótalo. Experiméntalo. Siéntelo. Es energía. Son frecuencias infinitas. Seguimos pasados. Sinpas. Sinpas. Siéntelo. Sinpas. Ya. Gracias por ver el video. 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 Gracias.